Este es el acuario de Playmobil. Por aquí tenemos una cúpula secreta que hay para ver cosas, hay los peces más guay. Y por aquí tenemos el teléfono por si queremos llamar a alguien. Aquí la ruleta para girar, por si los abuelitos no quieren ver y no pueden andar tanto, les gira la ruleta así. Por aquí tenemos la tienda. Aquí está la mamá, aquí está el cajero y aquí están todos los juguetes. Aquí el pulpo y las pocas cenas y los peluches. Y aquí está la niña pescando. Y va a pescar una estrellita, unas conchas de estas. Su hermanita quiere ver esa estrella roja. La mamá está pidiendo al cajero el menú. Y por aquí tenemos a los cangrejos. Y aquí los langostinos. Y por aquí está la puerta para ir entrando a ver los pingüinos. Aquí están los pingüinos. Este se va a tirar por el tobogán. Este está mirando el agua. Aquí hay una pascada, el tobogán, un pingüino, los dos. Y el cepillo y el que los cuida. ¡Hola! Los peces. Y aquí tenemos los peces para darles de comer a los pingüinos. Aquí tenemos el acuario, que es muy grande. Aquí tiene la chica una ropa que salte una de estas dos focas. Aquí hay una y aquí otra. Y este globo es para el niño que le ha gustado más adaptación. Y esta chica es la que cuida las focas. Aquí tenemos el horario. Aquí el espectáculo de focas. Aquí nos faltan las manillas que no venían. Y aquí tenemos para darles de comer a las focas. Y aquí el espectáculo de peces. Aquí tenemos el mapa, por si alguien no sabe cómo es el acuario. Aquí ponen las normas. No se puede comer en el acuario. No se puede dar al cristal, pero en la C está la ruleta para girar. Y por aquí tenemos a un niño que está viendo la cúpula. Por esta cúpula. de aquí. Y puede ver el acuario por ahí. Y pues esto es todo. Pues esto es todo. Y aquí tenemos por aquí a la foca cogiendo la pelota. Adiós. 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 Adiós.